Más información, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de gimnasia artística, de lo que fue la competencia en Bragado, en este caso con el responsable del gimnasio, Catrasca, que ya está en línea, Aldo Bustos. Aldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Aldo, bueno, participando una vez más de una competencia, contanos cómo fue la de Bragado. La de Bragado, el sábado, de todos los torneos que hemos ido, me pareció que fue el más concurrido en cuanto a gente, muchísimos chicos y muy buena organización de los chicos de Bragado, estuvo muy ágil, dinámico el torneo, y bueno, con la participación, no sé la cantidad exacta que había de chicos, pero eran más de 300. Y terminamos temprano, todo ágil, muy buena atención, y buenos resultados de parte de nuestras niñas. Llevamos chicas por primera vez que competían, que hicieron su primera experiencia, así que estuvo bárbaro. Muy, muy bien. Bueno, siguen debutando, señal de que se sigue trabajando mucho con las nuevas. Sí, 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 y hay que apuntar ahí, hay que apuntar a las chiquitas, 5, 6 años, que son el futuro. Las más grandes fueron también, habíamos venido de un torneo el jueves en Buenos Aires, en Malvinas, Argentina. Se ve cuatro al torneo de Malvinas, la Copa de Buenos Aires, que es un torneo nuevo que hace la provincia. No obstante a eso, vinimos el jueves a la noche, y el sábado dos de las niñas fueron a Bragado también. No quieren perderse una. No descansan nunca. No, 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 para nada. Y está bueno, eso está bueno porque a ellas les sirve para entrenar, yo digo que son torneos para entrenar, que son nenas que ya están preparadas para ir a los Juegos Bona Herencia, a los torneos nacionales, entonces estos torneos regionales les sirven mucho para, como entrenamiento más que nada. Bien, bueno. ¿Cuántas nenas fueron de Catrasca a Bragado? A Bragado 21, en total 21 a 22. Y anduvieron todas ahí, haciendo podio, que bueno, eso gratifica lógicamente, más que nada a los chicos, ¿no? Pero sí, una linda cantidad. Ahora estamos preparándonos para el 17, tenemos que volver a Bragado porque le debo una visita al otro gimnasio que organiza otro torneo, así que voy a ir con unas pocas, porque el 24 tenemos un torneo grande entero, ese va a ser un torneo muy masivo y bueno, ahí voy a ir, sí, con 25, 30 nenas. Bien, bueno, la actividad es constante. Constante, estamos a full, ahora el primero nos vamos a los Bona Herencia Lincoln, el primero de septiembre, y el 17 de septiembre ya llegó la invitación para Trenquelauque, que tenemos el torneo regional también en Trenquelauque, me llegó una invitación también en 17 y 18 en Bahía, pero no vamos a poder, no vamos a poder ir porque se juntan las fechas. Claro. Y después, bueno, en octubre también hay algún torneo ahí dando vuelta, que todavía no llegó la invitación, pero están las fechas, creo que el... no, Trenquelauque es el 17 de octubre, sí, está bien. Después que venimos de las finales bonaerenses, si es que pasamos el regional, tenemos el de Trenquelauque. Y en noviembre hay uno o dos torneos más. Bien. Y en diciembre es el torneo nacional. Sí, todos los meses, todos los meses tenemos actividad. Bien. Y se está trabajando mucho y muy bien. No sé si muy bien, pero mucho sí. Bueno, los resultados demuestran que sí, que muy bien también. Sí, los resultados, gracias a Dios, venimos cumpliendo con los resultados. Hasta ahora en todos los torneos que hemos ido, las chicas han estado en el podio, en los primeros y segundos lugares. Claro. Y bueno, como te dije hoy, es gratificante, lógicamente. Y si eso no es trabajar bien, entonces qué. Aldo, bueno, siempre lo decimos, la posibilidad de incorporar Nenas está abierta durante todo el año. Todo el año, sí, sí, porque después terminamos, fin de diciembre termina... Cuando termine el último torneo de diciembre, ya ahí empezamos con la pretemporada y con las escuelas de iniciación. Así que escuelitas deportivas acá en Trasca, donde hay una colonia también que ya estamos organizando. Y ahí hacemos todo lo que es iniciación deportiva. O sea, enero y febrero se trabaja a full. Bien. Y en marzo ya se arman los equipos y, bueno, esperemos que este año podamos, por lo menos, tener la cantidad de chicos que hemos tenido este año, que ha sido mucho. Aldo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Las felicitaciones a todos por el trabajo que vienen haciendo y estaremos en contacto luego de la próxima competencia. Bueno, bueno, Andrea, te agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, adiós. Aldo Bustos, el profe a cargo de Catrasca, hablando de la participación en Bragado. Se viene una agenda súper completa de competencias hasta llegar al torneo nacional en diciembre y la posibilidad abierta siempre para que se sigan incorporando gimnastas a Catrasca. Gracias. 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 Gracias.